Estás escuchando a la música que te haces A la música que te haces Una mano en la espalda, otra mano en el piso Una media vuelta, meleando la pera Una mano en la espalda, otra mano en el piso Una media vuelta, meleando la pera Una mano en la espalda, otra mano en el piso Una media vuelta, meleando la pera Una mano en la espalda, otra mano en el piso Una media vuelta, meleando la pera Como baila la pera, como menea la pera Como me encanta la pera Como baila la pera, como menea la pera Como me encanta la pera Y que rollo, mija Somos la habilidad Y el grande récord Una mano en la espalda, otra mano en el pisoso Una media vuelta, tan peleando la pera Una mano en la espalda, otra mano en el pisoso Una media vuelta, tan peleando la pera Y nos vamos Bailando la pera Una mano en la espalda, otra mano en el pisoso Una media vuelta, tan peleando la pera Una mano en la espalda, otra mano en el pisoso Una media vuelta, tan peleando la pera A mí me gusta pelada, a mí me gusta con cáscara A mí me gusta con crema Y a ti mi negro, ¿cómo te gusta? A mí me gusta pelada, a mí me gusta con cáscara A mí me gusta con crema Y que sigue Una mano en la espalda, tan peleando la pera Una mano en la espalda, tan peleando la espalda, tan peleando la pera Música A mí me gusta pelada, tan peleando la pera